Excelente mensaje para todos los padres e hijos. ¿Realmente ustedes creen que sus hijos valoran sus esfuerzos como padres? Un joven fue a solicitar un puesto gerencial en una empresa grande. Pasó la entrevista inicial y ahora iba a conocer al director para la entrevista final. El director vio en su currículum vitae sus logros académicos y eran excelentes. Y le preguntó, ¿recibió alguna vez una beca en la escuela? El joven respondió, no. ¿Fue tu padre quien pagó tu colegiatura? No, mi padre murió cuando yo tenía un año de edad y fue mi madre quien la pagó. ¿Dónde trabaja tu madre? Mi madre trabajaba lavando ropa. El director pidió al joven que le mostrara sus manos. El joven mostró un par de manos suaves y perfectas. ¿Alguna vez has ayudado a tu madre a lavar la ropa? Nunca. Mi madre siempre quiso que estudiara y leyera más libros. Además, mi madre puede lavar más ropa más rápido que yo. El director dijo, Tengo una petición. Cuando vayas a casa hoy, ve y lava las manos de tu madre y luego ven a verme mañana por la mañana. El joven sintió que su oportunidad de conseguir el trabajo era alta. Cuando regresó a su casa, le pidió a su madre que le permitiera lavar sus manos. Su madre se sintió extraña, pero feliz con sentimientos encontrados y mostró sus manos a su hijo. El joven lavó las manos de su madre poco a poco. Rodó una lágrima al hacerlo. Era la primera vez que se daba cuenta de que las manos de su madre estaban tan arrugadas y tenían tantos moretones. Algunos hematomas eran tan dolorosos que su madre se estremecía cuando él la tocó. Esta fue la primera vez que el joven se dio cuenta de lo que significaban este par de manos que lavaban la ropa todos los días para poder pagar su colegiatura. Los moretones en las manos de su madre eran el precio que tuvo que pagar por su educación, sus actividades de la escuela y su futuro. Después de limpiar las manos de su madre, el joven se puso a lavar en silencio toda la ropa que faltaba. Esa noche, su madre y su hijo se pusieron a hablar un largo tiempo. A la mañana siguiente, el joven fue a la oficina del director. El director se dio cuenta de las lágrimas en los ojos del joven cuando le preguntó, ¿Puedes decirme qué has hecho y has aprendido ayer en tu casa? El joven respondió, lavé las manos de mi madre y también terminé de lavar toda la ropa que quedaba. Ahora sé lo que es apreciar y reconocer. Sin mi madre, yo no sería quien soy hoy. Al ayudar a mi madre, ahora me doy cuenta de lo difícil y duro que es conseguir hacer algo por mi cuenta. He llegado a apreciar la importancia y el valor de ayudar a la familia. El director le dijo, esto es lo que yo busco en un gerente. Quiero contratar a una persona que pueda apreciar la ayuda de los demás. Una persona que reconoce y conoce los sufrimientos de los demás para hacer las cosas. Y una persona que no ponga el dinero como su única meta en la vida. Estás contratado. Un niño que ha sido protegido y habitualmente se le ha dado lo que quiere, desarrolla una mentalidad de tengo derecho a... Y siempre se pone a sí mismo en primer lugar, ignorando completamente los esfuerzos de sus padres. Si somos este tipo de padres protectores, ¿realmente estamos demostrando el amor o estamos destruyendo a nuestros hijos? Puedes dar a tu hijo una casa grande, buena comida, clases de piano, ver una gran pantalla de televisión. Pero cuando estás cortando el césped, por favor que él también lo experimente. Después de comer, que lave sus platos junto con sus hermanos y hermanas. No es porque no tengas el dinero para contratar quien lo haga. Es porque quieres amarlos de la manera correcta. No importa cuán rico seas, lo que es necesario es que ellos lo entiendan. Un día tu pelo tendrá ganas, igual que la madre de ese joven. Lo más importante es que tus hijos aprendan a apreciar el esfuerzo y tengan la experiencia de la dificultad. Y aprendan la habilidad de trabajar con los demás y hacer las cosas a satisfacción. Si te gustó, compártelo.